Lo que pasa es que entendemos también que provincias no tienen recursos. En este momento, obviamente que los municipios estamos aguantando la situación, como también la está aguantando provincia. Yo, por otro lado, soy mucho más optimista y espero que en un futuro empiecen a cambiar estas situaciones porque todavía estamos atajando lo que nos dejaron el año pasado. Y la verdad que es difícil salir adelante con las deudas que nos dejaron y principalmente con los déficits que nos dejaron. Así que hasta que nosotros podamos salir, vamos a necesitar una mano más que de provincia, te diría, de nación, porque el problema de provincia es mucho mayor que el de la nación. La verdad que Scioli no lo puede haber dejado peor la provincia.